Esto es Click AM, tu dosis diaria de actualidad presentado por El Mostrador. Estos son los titulares de hoy, 23 de agosto. Durante la segunda jornada de formalización por el caso Hermosilla, el Ministerio Público, representado por el fiscal Miguel Ángel Orellana, detalló el modus operandi del abogado Luis Hermosilla en la estructura criminal de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaf y Daniel y Ariel Sauer. En su relato aparecieron diversas personalidades políticas como Andrés Chadwick, Sebastián Sitchell y el Ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus. Para entender cabalmente el conocimiento que Luis Hermosilla tenía respecto del funcionamiento de esta verdadera estructura criminal y su plan criminal, hay que analizar la posición que tenía dentro de él, dijo el persecutor. En medio de la formalización del abogado Luis Hermosilla, el Ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, presentó una licencia médica desde el 12 de agosto. Su ausencia y los chats revelados entre Matus y Hermosilla levantaron suspicacias. Sin embargo, Matus defendió su conducta afirmando que no hay ilegalidades en las conversaciones. La situación ha generado debate en el Congreso sobre una posible acusación constitucional contra él, mientras que la UDI y ERN piden prudencia en las decisiones. El presidente Gabriel Boric criticó duramente el fallo del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela que ratificó la supuesta victoria de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales del 28 de julio, calificándolo como una consolidación del fraude. Boric denunció el régimen de Maduro como una dictadura que falsea elecciones y reprime a la disidencia. El canciller Alberto Fanclaveren y el presidente confirmaron que Chile no reconoce el resultado, sumándose a un llamado internacional para la publicación de todas las actas y una revisión imparcial. Los gobiernos de Uruguay, Paraguay y Guatemala también calificaron este jueves de fraude el fallo del Tribunal Supremo de Justicia, mientras los líderes de Colombia, Brasil y México, que han tratado de mediar en la crisis postelectoral, aún no se han pronunciado. Mientras, el presidente del PC, Lautaro Carmona, evitó comentar sobre las críticas del presidente Boric al régimen venezolano y enfatizó que el PC aún no ha definido su postura y que actualmente están enfocados en el juicio a Hermosilla. Además, el dirigente se abstuvo de opinar sobre los nuevos y virulentos ataques del canciller venezolano, Iván Gil, en contra del presidente Boric, indicando que el PC dará su pronunciamiento en el momento adecuado. La exalcaldesa Cati Barriga, imputada por un desfalco superior a 30.000 millones de pesos, sigue bajo arresto domiciliario y enfrenta cargos por fraude al fisco y falsificación. La Fiscalía separó una arista del caso, abriendo una causa ahora en contra de su cónyuge, el diputado Joaquín Lavín León, por fraude al fisco y tráfico de influencias. Lavín León, según los nuevos antecedentes, habría ejercido una influencia significativa en la administración municipal de Barriga, enviando instrucciones sobre el manejo del municipio, a pesar de no tener autoridad formal. Este jueves se detuvo a un padre y un hijo en la investigación sobre el millonario robo a la sucursal de Brinks en Rancagua, elevando el total de capturados a 20. Los primeros 18 detenidos están en prisión preventiva y enfrentan cargos de robo con intimidación, asociación criminal, porte de armas prohibidas, entre otros. Carabineros ha estado excavando y realizando pericias en San Ramón, buscando recuperar el botín de 12.000 millones de pesos. Una de las armas usadas en este robo, cabe recordar, está vinculada al ataque a la comitiva de la exministra Iskia Sitches en 2022. El fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, será investigado por el Ministerio Público en una nueva arista a partir del caso Hermosilla, por una eventual violación de secreto en una causa penal por narcotráfico. Según un reportaje emitido anoche por Tele 13, Palma se habría contactado con el abogado Luis Hermosilla, quien en su estudio contaba con un profesional que estaba defendiendo a un acusado por el tráfico de 20 kilogramos de cocaína en Aysén. La comunicación, según el reportaje, se habría producido a través de un mensaje de audio de WhatsApp en el que se habrían revelado antecedentes del proceso. La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se presentó este jueves ante los norteamericanos como la única opción a un Donald Trump sin límites y prometió una nueva vía hacia adelante al aceptar la nominación que la convierte en la primera mujer de origen afroamericano en optar por la presidencia del país. En nombre de todos, cuyas historias solo pueden describirse en esta gran nación, aceptó su nominación para ser presidenta de Estados Unidos. Dijo luego de dos meses que han sido turbulentos para los demócratas que comenzaron con la nefasta actuación de un avejentado presidente Joe Biden en el debate presidencial del 27 de junio. Y como siempre, te voy a recomendar dos artículos de la portada de hoy del Mostrador. En el segundo día de formalización de Luis Hermosilla, la Fiscalía mostró sus pruebas para solicitar la prisión preventiva. Para entender la trama que hay detrás, el equipo del Mostrador preparó la estructura criminal detrás de los Jalaf, los Sauer y su consiglieri. Un artículo imperdible. Y la segunda recomendación es la quinta entrega de Punto por Punto con Paulina de Allende Salazar. En esta oportunidad nos presenta Notarios y Conservadores, el botín de los inmortales. Y ahora vamos al Mostrador Mercados y las cifras económicas para hoy. El valor de la UEF es de 37.686.57. La UTM 65.901. El precio del dólar observado 919.94. El euro 1.021.81. La Bolsa de Comercio de Santiago en su índice selectivo registró un valor de 6.476.39, lo que significó una variación negativa de un 0,29%. Y te invitamos a sumarte al nuevo newsletter Juego Limpio escrito por el editor general del Mostrador Héctor Cosio. Porque la transición energética no puede esperar. Inscríbete y recibelo en tu correo todos los martes a las 9 de la mañana. Soy Alejandro Repenning. Que tengas un buen día y te esperamos en elmostrador.cl. El poder de la transparencia. Gracias. Gracias. Gracias.